Otras cosas para el final, volvemos al estudio con Mercedes y sus caballos de batalla. Edi, ya me has descubierto el secreto, desde luego hay que ver, ¿eh? Efectivamente estamos aquí con Caballo de Batalla y con su autor, que está teniendo un éxito tremendo, tremendo con el último disco que ha sacado. Pero no me voy a enrollar más porque ya sé que lo que queréis es verlo y oírlo. Con vosotros, Juan, Juan Pardo. Hay unos ojos oscuros que miran inquietos sin mover sus cejas Y hay una boca que quiere decir lo que quiere pero no la dejan Un cuerpo de adolescente con sangre templada por las primaveras Y una cintura de tierra que empieza a moldearse para la cosecha Y unos andares seguros algo descarados que enseñan tus piernas Y un animal escondido esperando el momento de alzar su cabeza Cazador, cazador, que la buscas Cazador, cazador, que te acercas Piensa dos veces lo que haces antes de beber unas aguas tan frescas Cazador, cazador, que la buscas Cazador, cazador, que te acercas Aún no conoce el amor pero espera su voz con la puerta entreabierta Aún no conoce el amor pero espera su voz como el fuego la leña Una gaviota perdida se entrega agotada a mi barco encubierta Y yo la miro y me mira, la quiero y me quiere y le vuelven las fuerzas Luego se aleja volando y dibuja un adiós con sus alas perfectas Yo le sonrío también y una ola refresca mis manos abiertas Cazador, cazador, que la buscas Cazador, cazador, que te acercas Piensa dos veces lo que haces antes de beber unas aguas tan frescas Cazador, cazador, que la buscas Cazador, cazador, que te acercas Aún no conoce el amor pero espera su voz con la puerta entreabierta Aún no conoce el amor pero espera su voz como el fuego la leña Muchas gracias, muchísimas gracias Bienvenidos todos y quiero deciros que os agradezco vuestros aplausos porque los cantantes sentimos ese calor vuestro Os voy a presentar algo de mi caballo de batalla, algo del LP Pero una canción en especial que se llama Ahora que no estás A ver si os gusta Hoy no es un día más la tarde tiene sueño Y se hace perezosa y no me quiere hablar Y esta habitación a veces tan hostil se vuelve contra mí y empieza a darme miedo Porque no hay un rincón que no me hable de ti Ahora que no estás Ahora que no estás Ya lo ves Ahora que no estás Algo va mal Me agobian los silencios, se me olvidan las canciones y no paro de hablar Ahora que no estás Ya lo ves Ahora que no estás Algo va mal El día se hace largo La noche se hace eterna Y te quiero llamar Hoy no es un día más se enfadan mis recuerdos Y es que se contradice mi voluntad Comienzo una canción de amor o desamor Cuando me empiezo a confundir y ya no sé lo que quiero Porque mi corazón solo habla de ti Ahora que no estás Ahora que no estás Ya lo ves Ahora que no estás Algo va mal Me pesa la cuchara Me duele la ventana Y me olvido de cenar Ahora que no estás Ya lo ves Ahora que no estás Algo va mal Me persiguen los fantasmas de mis mil contradicciones Y no tengo a quien amar Ahora que no estás Ya lo ves Ahora que no estás Algo va mal Me agobian los silencios, se me olvidan las canciones y no paro de hablar Ahora que no estás Ahora que no estás Ya lo ves Ahora que no estás Algo va mal El día se hace largo La noche se hace eterna Y te quiero llamar Hoy no es un día Hoy no es un día más Enfada mis recuerdos Ahora que no estás Enfada mis recuerdos 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 Un caballo andado Que defiende Su potro y camino Su yegua y su voz Caballo que te acercas a mi yegua Porque vienes pateando Porque llamas su atención Ya sabes algo viejo y ya cansado Provocando en tu galope Este pobre corazón Podrás en un futuro No lejano Cortejar mi yegua blanca Cuando sepas que no estoy Porque si tú eres joven No eres sabio Y hay que darle tiempo al tiempo Y aprenderse la lección Porque si tú eres joven Yo soy bravo Caballito que galopas Para ser conquistador No es más fuerte aquel que grita mucho Ni es bueno correr sin más ni más Porque hay que llegar teniendo vino No es el camino Sino el caminar Y doy por terminados mis consejos Para quien los quiera recordar En la fruta verde está el futuro Siempre que tenga tiempo Para madurar Caballo que te acercas a mi yegua Porque vienes pateando Porque llama su atención Me sabes algo viejo y ya cansado Provocando en tu galope A este pobre corazón Podrás en un futuro No lejano Cortejar mi yegua blanca Cuando sepas que no estoy Porque si tú eres joven No eres sabio Y hay que darle tiempo al tiempo Y aprenderse la lección Porque si tú eres joven Porque si tú eres joven Yo soy bravo Caballito que galopas Ay, caballo de batalla Ay, caballo de batalla Ay, caballo de batalla Gracias, Juan Bonito Gracias, Juan Bonito Bien, ahora lo que voy a decir es...